Estamos escuchando buena música y vamos con temáticas importantes y relevantes a tratar. Se cuenta con nosotros, yo lo decía antes de la pausa, Juan Hermosilla, el doctor Juan Hermosilla, jefe de unidad de procuramiento del hospital Guillermo Carambena 20, ya lo ven en este plano general, para hablar de la campaña de donación de obra, ganó esta decisión de Vida Dona. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. La verdad estamos celebrando nuevamente el Día del Donante, que se conmemora a nivel nacional ahora el 27 de este mes, sobre todo en honor a una niña que en vida manifestó el deseo de donar a su familia y su familia fue quien finalmente respetó esta decisión y que es el llamado que finalmente como unidad de procuramiento nosotros queremos realizar. Por ley en Chile todos somos donantes a partir del año 2010, pero la verdad es que nosotros siempre, todo, toda la unidad de procuramiento de todo el país, siempre se necesita ratificar esta decisión de donar con la familia. Y ahí nosotros nos encontramos con que no siempre este sentimiento, esta decisión de querer hacer este proceso de donación, la familia lo conoce y por lo tanto muchas veces no se respeta este deseo de la familia. Y acá el principal llamado que nosotros queremos hacer es a conversar, a conversar con la familia si efectivamente uno quiere ser donante. Pues la verdad es que donar finalmente es donar vida a muchas otras personas cuando uno ya no está en este mundo. Pero es algo que se debe transmitir para que se pueda llevar a cabo. Doctor, ¿cuál es la meta? Y también junto con la meta hay una serie de desafíos que ustedes ya tienen delineados. Ahí se le podemos comentar a la gente. A ver, nosotros tenemos una lista de espera en este momento a nivel nacional que es de aproximadamente 1.800 pacientes que están en lista de trasplantes y que cada hospital tiene una meta de potenciales donantes que uno debiese tener. El hospital regional es uno de los hospitales que más trasplantes realiza a nivel nacional. El proceso de trasplante y el proceso de procuramiento son procesos distintos. Van por líneas distintas, tienen unidades distintas. Y el hospital regional, nuestro hospital, es el que más trasplanta, pero no es el de los que más donantes tiene. Y uno de los, a ver las estadísticas, y por eso es la importancia de este llamado, una de las principales negativas en las cuales nos enfrentamos es la falta de respeto de la decisión del potencial donante, la falta de respeto de la parte de la familia. O sea, la familia tiene una negativa en el donar. ¿Y por qué sigue ocurriendo eso? A pesar de los continuos llamados, de las campañas, ¿por qué siente usted? ¿Cuál es la razón? Yo creo que puede haber un poco de desconocimiento de todo lo que implica el proceso. El proceso de donación es un proceso sumamente respetuoso que yo creo que es algo que se tiene que aclarar a toda la población. Para empezar, no todos los pacientes pueden ser donantes. Para que se pueda ser donante, tiene que haber una muerte que tiene que ser de características neurológicas y que está súper reglado y súper... Se tienen que hacer muchas pruebas para que se certifique la muerte encefálica. La muerte encefálica es cuando ya finalmente el cerebro dejó de funcionar a pesar de que uno ve que el resto de los órganos siguen funcionando. Uno ve a los pacientes conectados a ventilador mecánico, uno piensa que al verlos ventilar por la máquina o el corazón latido, uno lo siente tibio. Hay que tratar de aclarar a la familia que los pacientes que están en muerte encefálica, efectivamente el cerebro ya no está comandando. Esto es lo mismo que un computador que tiene una torre, un monitor, un teclado y un mouse. Cuando la torre deja de funcionar, puede que todo el resto de los elementos del sistema estén funcionando. Pero si la torre está mala, no va a funcionar el resto. Doctor, ¿qué pasó en el periodo de pandemia con la campaña de la nación de órganos? ¿Qué cifras se arrojaron? ¿Qué pasó con el comportamiento también de la familia en este periodo tan complejo que tuvimos en el área? El periodo de pandemia fue algo bastante especial dentro de toda la evolución del tema del procuramiento del trasplante. ¿Por qué? La verdad ya había poco acceso a camas de UCI debido a todo el gran número de pacientes que necesitaban conexión a ventilación mecánica. La verdad que los números se fueron al suelo en ese momento, así que las listas de espera también siguieron aumentando. Fue un periodo bastante catastrófico desde el punto de vista de la donación de órganos. En el procuramiento, en la donación, en esta red que señala usted que van por días distintas, pero se unen en un área en común, hay participación de profesionales del área de la psicología, es un equipo bien multidisciplinario que trabaja en todas estas áreas. Y que lo menciona usted, que quizás la gente sigue desconociendo. Esto no es un trabajo un día para el otro, es un trabajo bien compenetrado y con una red que hemos visto nosotros, alguna de esas imágenes estamos viendo, de lo que significa el trasplante del órgano de región por región, con horas que van jugando en contra también. Exactamente, este es un proceso que está súper arreglado, es un proceso formado donde participa un equipo multidisciplinario y de distintos profesionales de todo el país. Cuando se activa un potencial donante en el cual ya se confirma finalmente que está en muerte cefálica y la familia acepta la donación, la familia confirma el deseo de donar, se activan las listas de espera y vienen profesionales de todo el país, depende de dónde vaya a ser beneficiario el potencial receptor. Desde que se produce la donación hasta el momento, luego de la cirugía, ¿cuántas son las horas claves? Aproximadamente desde que se certifica la muerte encefálica hasta que termina el proceso de procuramiento son aproximadamente 24 horas. que ese igual es un... nosotros estaríamos ojalá que estaríamos felices si ese periodo pudiese ser más corto, pero lamentablemente por la geografía que tiene nuestro país, el desplazamiento de los distintos equipos no puede ser más rápido que eso. Doctor, hay varias líneas de trabajo que mencionaba yo, entre ellos potenciar el trasplante renal con donante vivo. ¿Qué situación nos encontramos en ese punto en particular? Respecto al trasplante de donante vivo, es un proceso, desde el punto de vista renal, se hacen evaluaciones por parte del equipo de trasplante, sino del equipo de procuramiento, en la cual se hacen evaluaciones, tanto del potencial receptor con el potencial donante, y se van evaluando la compatibilidad existente entre ambos. Ahora también está el concepto del trasplante cruzado, en la cual a veces se pueden hacer trasplantes con donantes que están incluso en otras regiones y de otras familias en las cuales puede haber un intercambio, si es que hay compatibilidad en caso de donante vivo. Perfecto, doctor. Para ir finalizando, hagamos un llamado nuevamente a la gente, nos están viendo de diversos puntos del país a través de cable operadores también, para tomar conciencia no tan solo sobre esta campaña, sino sobre lo importante de la donación. Bueno, yo finalmente quiero hacer un llamado a todas las familias, a todos nosotros, a toda la comunidad, a que conversen el tema. Creo que a veces se considera un poco un tema tabú, pero al momento de tomar una decisión es algo que sería súper bueno que la familia supiera la intención finalmente, si se tiene de donar o no. Cada paciente que dona sus órganos finalmente puede favorecer y cambiar la vida aproximadamente cinco o seis personas. Y creo que es importante que a través de esto nosotros podemos hacer milagros y llevar vida a otras personas. Yo creo que es algo que hay que conversar y que los invito a esta actividad a realizarla con su familia. Bien. Doctor Juan Hermosilla, jefe de la unidad de procuramiento del Hospital Guillermo Granbelavente, gracias por estar con nosotros en esta edición AMTU Noticias. Muchas gracias. Hace más adelante podemos tocar nuevamente esta temática. Por supuesto. Bien.